3, 2, 1 Hola amigo, colega, que tal si pasamos la escena, pasamos la letra para que nos salga bien chévere Está como callado Hola yo soy Alina Lozano invitándote a que te suscribas a mi canal de Youtube Cortando por Lozano, hoy en Cortando por Lozano quiero hablarte del personaje ¿Qué es un personaje? ¿Qué es construir un personaje? ¿El personaje es la causa o el personaje es la consecuencia? Para mi Alina Lozano el personaje es la consecuencia de un gran trabajo en equipo La mirada macro del director, el diseñador, el guionista, el productor Es un trabajo en conjunto y aquí tengo que contarte que los primeros personajes que yo hacía Llegaba súper lista, llegaba obsesivamente lista con lo que yo creía era el personaje Y te voy a hablar de una serie que fue mi segunda serie en televisión Si mañana estoy viva, dirigida por el director Jorge Ali Trian Recuerdo que yo llegué súper espectacular con toda mi caracterización, con todas mis ganas Cuando en el primer ensayo me encontré con el personaje con el que iba a interactuar Yo me sentí desarmada, sentí que todo lo que yo había hecho, que todo mi trabajo perdía cierto sentido Porque es el otro, es el colega que tienes al frente El que realmente revela tu personaje Porque la actuación es relacional Cuando construyes tu pequeño mundo alrededor del personaje Lo haces solo, en el momento en que te relacionas con el director, con el diseñador, con el guionista Y sobre todo con el otro actor Es donde realmente se enriquece tu trabajo Y donde de verdad sale un personaje muy poderoso Recuerda, la actuación es relación Y es la consecuencia de un trabajo, de un hermoso trabajo en equipo Bueno, ¿qué? Entonces, ¿pasamos la letra? Suscríbete, cortando por lo sano